La Asociación de Romeros de San Roque ha pedido al Ayuntamiento de San Roque ayuda para restaurar la imagen del santo patrón de la ciudad que viniera en la ermita de San Roque. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha mantenido un encuentro con la presidenta de la Asociación de Romeros de San Roque, Sonia Ibáñez, donde han visto algunas de las demandas que tiene este colectivo que representan a más de un centenar de sanroqueños. Desde la asociación se ha mostrado la preocupación existente por la necesidad de restauración de la imagen titular del propio santo San Roque, que está siendo estudiado por distintos restauradores para una posible intervención. Se trataría de una cooperación para que se pueda mantener distintas empresas y el propio ayuntamiento en la necesidad de contar con una réplica de la imagen para poder procesionarla. El alcalde recordó que en las condiciones actuales la imagen titular no podría procesionar, por lo que se está valorando esa situación para preservar a la imagen original y que no corra riesgos. También comunicaron al alcalde la necesidad de contar con un local, por lo que se está viendo distintos espacios con los que se pueda cooperar el ayuntamiento en estos tiempos difíciles en los que la propia obra de la antigua casa consistorial ha obligado a que la Universidad Popular tenga que utilizar otros espacios para el desarrollo de los talleres. Ruiz Bois matizó que van a estudiar todas estas peticiones y van a ayudar a alcanzar algún tipo de acuerdo que también mantenga la romería de San Roque en la última semana de abril, justo cuando concluye la semana santa de 2019.